¿Qué pasa, novos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, ¿a qué hemos venido? Pues eso es, a recoger otro juego gratuito que nos da Epic Games. Lo tenemos hasta el día 7 de septiembre. No dejéis pasar esta oportunidad de experimentar la magia de Cave Story Plus gratis hasta el 7 de septiembre. Descarga el juego ahora y embarcate en una emocionante aventura llena de acción, descubrimientos y diversión. No pierdas esta oferta y sumérgete en el mundo de Cave Story Plus ahora mismo. Así que nada, vive la emoción de los juegos de plataformas clásicos con una historia cautivadora y desafíos emocionantes. Explora un mundo entrancado lleno de áreas secretas, mejoras de armas y personajes inolvidables. Disfruta de un estilo de arte pixelado que captura la esencia de los juegos retro con un toque moderno. Sumérgete en una narrativa profunda y envolvente mientras desentrañan los misterios detrás de la isla flotante. Encuentra una gran variedad de armas y mejoras para adaptarlas a diferentes situaciones y desafíos. Así que ya sabéis, ya estáis corriendo, sed felices y no olvidéis odiar a la luna. Chao chao, nos vemos. ¡Ahora sí!